Hola, ¿qué tal? Aquí vengo a contarte cómo podemos evaluar criterialmente una tarea o cualquier tipo de actividad que desarrollemos con nuestro alumnado a través de nuestra plataforma Moodle aplicando para ello uno de los recursos que viene en Moodle que es el de rúbrica. Comentaros que esta, bueno, es una aula virtual con su plantilla básica que viene por defecto. Como estáis viendo aparecen los trimestres en diferentes pastillas y si nos vamos para hacer esa rúbrica al botón de edición que tenemos en la parte superior derecha observaremos que ahora en nuestra aula observaréis que ya no aparecen las pastillas sino que esas pastillas ahora están completamente desplegadas con todos los recursos que en cada una de ellas hay. Esto está implementado de esta manera para que podamos editar en cualquiera de los recursos de cada uno de esos bloques sin tener que ir bloque a bloque sino que en un mismo en una misma página como estáis observando aquí podamos editarlo. Bueno, vamos a ir directamente a la parte de la rúbrica. Voy a explicar cómo hacerlo de forma rápida y sencilla en una primera parte y después explicaré algunas cositas más de más calado. Bien, para hacer esa rúbrica en nuestra tarea nos vamos a la tarea correspondiente a los tres botoncitos que tenemos en la parte derecha y hacemos clic en el botón editar ajustes. En la parte superior ahora de nuestra pantalla aparecen los diferentes menús configurables de nuestra tarea. Ahora mismo estamos en el menú de edición de ajustes pero aparecen también otros botones como sería el de configuración avanzada que ahora hablaremos de él y si hacemos clic en más aparecen otras funcionalidades. Podemos hacer una copia de seguridad de nuestra tarea, simplemente de esta tarea o podemos restaurar una tarea anterior. Nos vamos a editar ajustes. En edición de ajustes nos vamos a la parte de calificación que es este apartado y observaréis que lo que aparece por defecto es una calificación máxima de 10 y como calificación simple directa. Esto es lo que debemos cambiar, hacemos clic en rúbrica, vamos a hacer una evaluación de esta tarea o una calificación a partir de una rúbrica. Para poder aprobarla el alumno debe alcanzar más de un 5 y como ya sabemos pues no se pueden ponderar los instrumentos así que esto está al 100%. Si yo ahora le diera al botón guardar cambios y regresar al curso automáticamente va a volver a la página inicial. Si hago clic aquí pierdo por tanto la funcionalidad que tenía antes para poder configurar esa rúbrica. Entonces si yo me voy de nuevo a edición de ajustes, si en lugar de irte aquí a calificación nos vamos aquí al botón directo del menú de calificación avanzada, aquí podremos en este botón de aquí navegar de forma muy rápida, de ahí calificación avanzada y rápida a través de una calificación simple o a través de una rúbrica. Aparece aquí marcado como rúbrica porque es la que nosotros habíamos marcado previamente, ¿vale? Pero todavía no está configurada nuestra rúbrica. Nos tenemos que venir a este botón de calificación avanzada para poder configurarlo. Yo podría cambiar aquí, cambiar esto a calificación simple y observáis que ya ha desaparecido de esta tarea. Esto es sobre esta tarea. Si le vuelvo a dar a rúbrica ya me aparecen estos dos botones para poder configurarlo. Me sale un aviso también en el que se me dice que tengamos en cuenta que el formulario de calificación avanzada no está listo en este momento, es decir, todavía no hemos configurado nada en él. Entonces por ello se utilizará el método simple de calificación que es el que había previamente. Bien, ¿y cómo configuramos aquí nuestra rúbrica? Nos vamos, ahora mismo no hay ninguna rúbrica creada, por tanto no podemos tirar de una plantilla y por tanto creamos un nuevo formulario desde cero. Hacemos clic aquí y nos aparecerán una serie de campos. Nosotros en nombre a esta rúbrica le podemos dar el nombre que queramos. Yo voy a hacer una sugerencia pero cada cual en su materia, como todas las materias son distintas, las adecua a su contexto. Yo por ejemplo como nombre me voy a ir a la orden que regula el currículum y me voy a ir a los sabores básicos. Esta tarea va sobre la utilización de o la realización de transformaciones geométricas y los saberes básicos que utiliza son estos dos, el 2 a 1 y el 2 a 2 que los tenemos aquí arriba. Serían estos de aquí, estos de aquí, fundamentos geométricos estos dos, ¿vale? Entonces yo copiaría directamente este título, control c y lo pegaría aquí. Yo ya tengo una chuleta hecha que es este texto para ir más rápido y aquí en descripción yo copiaría directamente, control c, que este saber básico de transformaciones geométricas es mucho más largo y es todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, este es el saber básico de dibujo técnico 2 a 2, ¿vale? Y se refiere a todo esto. Y sobre ese saber básico ahora yo voy a añadir los criterios, que los criterios según mi normativa, si nos vamos aquí a los criterios, sobre los saberes a 1 y a 2, tenemos este 1, 1, este 2, 1, este 2, 2 y este 2, 3. Como estoy haciendo esto como ejemplo y de forma más rápida, ya esto me lo he copiado y me lo he pegado aquí en este documento para ir más rápido. Bien, pues ¿cómo defino yo aquí mi tablita, mi rúbrica? Hago clic para introducir el campo criterio, me voy por tanto aquí a mi chuleta y control c, copio y aquí control v, pego y ese sería mi primer criterio. Después me voy al segundo criterio que voy a valorar, lo selecciono control c, le doy ahora aquí al botón de añadir criterio y control v, pego y ahora voy aquí a definir los diferentes niveles con los que yo voy a evaluar este criterio. Os sugiero que visitéis el banco de rúbricas del INTEF donde podéis ver una gran cantidad de rúbricas y de cómo concretan estos niveles. Si por ejemplo nos vamos a este, una manera de hacerlos a través de cuatro niveles, insuficiente, mejorable, satisfactorio o excelente. Bien, pues nos vamos aquí. Bien, pues aquí para editar ese nivel, voy aquí, este sería, a mí no me gusta valorar con cero puntos, le ponemos un punto y ese va a ser el nivel de insuficiente. Hago doble clic sobre esta palabra, me la selecciona, hago control c, la copio por tanto y ahora hago clic en este campo, control v y la pego. Ese sería el primer nivel. Siguiente nivel, la puntuación va a ser de un 2 y en el siguiente nivel sería el mejorable. Hago doble clic sobre esa palabra, control c, hago clic en el campo de texto y control v mejorable. A continuación el siguiente nivel, el de satisfactorio, control c, control v, ahora este va a valer 3 y por último me faltaría un campo más que sería el excelente. Le doy al botón añadir nivel y aquí copiaría la palabra excelente, control c, me voy al campo, control v y aparecen ya en puntuación en los diferentes niveles con los que yo he definido este criterio. El siguiente criterio voy a poner exactamente en los mismos niveles. Podría cambiarlos, incluso la puntuación también variarla, pero voy a dejar todo porque todos los criterios deben valer lo mismo. ¿Vale? Por tanto aquí volvemos a insuficiente. Lo voy a copiar rápidamente. Bien, una vez que tenemos definido ya nuestros criterios y los niveles con los que voy a puntuar esos criterios, en la parte inferior aparecen unas opciones de rúbrica. Este botón de ascendente por números de puntos me está indicando que lo primero que va a ver el alumno es desde el insuficiente hacia el excelente. Si yo esto lo cambiara para que lo pusiera de forma descendente aparecería el excelente ahora aquí. Aquí el excelente, el satisfactorio, el mejorable y el insuficiente. Es simplemente una forma pedagógica de hacerle ver al alumno cómo mostrarle su rúbrica. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí para que veáis que luego lo va a cambiar. Luego también es interesante dejar algunas de estas opciones como es el de mostrar comentarios, los que hemos evaluado. Es decir, cuando evaluemos este criterio nos saldrá aquí un campo de texto para nosotros hacerle una observación al alumno. ¿Vale? Todo esto lo dejamos por defecto y ahora le damos a guardar rúbrica y dejarla preparada. Si le diéramos al botón guardar como borrador, esta rúbrica no estaría todavía preparada para poder evaluar con ella la tarea que nos realice el alumno. ¿Vale? Pero como ya la tenemos definida le damos a guardar rúbrica y dejada preparada. Como estáis viendo ya nos ha cambiado ese orden que aparecía ascendente ahora a descendente de mayor a menor. ¿Veis? Bien, ya tenemos aquí nuestra rúbrica realizada en nuestra tarea 1. Si yo ahora quiero irme a evaluar una tarea que me ha entregado el alumno, me iría aquí al botón tarea y me iría aquí al botón calificar. Ya me aparecería aquí el nombre del alumno, aquí aparecería el documento que me ha entregado y como estáis observando aquí aparece el campo de descripción que yo le he puesto a este saber básico y aquí me aparecen los dos criterios que he añadido junto con los diferentes niveles de ascendente hacia descendente. ¿Y cómo evalúo yo esto? Pues simplemente clico con el ratón, con el puntero sobre el nivel que ha alcanzado el alumno en esta tarea. Si aquí en el 2-1 ha llegado a la máxima puntuación, clico sobre excelente y ya me aparece marcado. Si en este 2-2 clico sobre mejorable me aparece ya también marcado. Si queréis ver la rúbrica más grande podéis ampliarlo haciendo clic en este botón de aquí y aquí podéis verlo más cómodamente y así evaluar la rúbrica. De la misma manera también que con el botón de comentarios o aquí en este botón de contraer el panel de revisión del pdf. Yo le podría hacer clicando aquí algún comentario sobre este criterio o bien me puedo venir también aquí al cuadro de retroalimentación y hacer algún comentario general sobre toda la tarea. Ustedes diréis, vale, pero José María, es que el alumno aquí que tiene un 6. No, ahora veréis como estas puntuaciones, nosotros hemos puesto que esta tarea se puntúe de 0 a 10, por tanto, esta puntuación ahora Moodle de forma proporcional te lo lleva al 10 y le saldrá aquí al alumno donde aparece sin calificar la nota correspondiente. Si ahora le damos, por ejemplo, a guardar cambios veréis que efectivamente ese 6 se ha convertido en un 7 y medio. Este 4 y este 2 serían un 7 y medio. Si yo tuviera aquí más criterios y sigo esta ponderación o sigo estos niveles de concreción de este criterio no os preocuparos porque no va a salir del 10, aunque las puntuaciones sumen más de 10 porque he puesto muchos criterios y porque, por tanto, sumarían más de 10, la suma de todos los excelentes, por ejemplo, Moodle lo pondera, Moodle hace una reconversión con una regla de 3 y nos hace el cálculo correspondiente. Vale, pues hasta aquí la forma más sencilla de configurar tu rúbrica, pero ahora quiero comentaros algunas cosas interesantes de la rúbrica, que son las siguientes. Imaginaros, yo me voy a calificación avanzada de esta tarea y aquí estáis observando cómo aparece mi rúbrica, ¿vale? Yo puedo eliminar esa rúbrica si le diera a eliminar. Ya me sale aquí un cuadro de texto en el que se me informa que si lo eliminas ya no vas a poder volver a usar esta rúbrica, ¿vale? Además, usted puede cambiar a otro medio de calificación, por ejemplo, la calificación simple directa sin eliminar este formulario. Es decir, si tú quieres volver a calificar de forma simple directa poniendo simplemente un número, un 5, un 3, un 4, lo puede hacer pero sin necesidad de tener que borrar esta rúbrica. Toda la información almacenada mediante los formularios de calificación se perderá. Claro, la rúbrica desaparece y por lo tanto todos esos comentarios y demás desaparecerían. Los resultados de las calificaciones guardadas en el libro no se verán afectados, ¿vale? Sin embargo, la explicación de cómo se ha calculado no estará disponible, pero sí aparecerá la nota que antes habíamos visto del 7 y medio. Y esta operación no afecta a eventuales copias de este formulario y ahora os voy a explicar qué significa eso de la copia de este formulario. Vamos a cancelar porque yo no quiero perder esta rúbrica y yo quiero utilizar ahora una rúbrica en otra tarea. Nos vamos al trimestre 1 y me voy a ir a la tarea 2 de este trimestre. Nos vamos aquí a la tarea 2, botón de edición de ajustes y nos vamos a ir directamente a la calificación avanzada de esta segunda tarea. Ahora mismo está como definida la calificación simple directa. Voy a utilizar la rúbrica. Y ahora sí, en el nuevo formulario a partir de una plantilla, si yo estoy haciendo una tarea donde estoy usando estos saberes básicos que usaba en la primera, puedo tirar de esa plantilla. Aquí ahora mismo no me aparece la plantilla, pero si le doy al botón incluir mis propios formularios y le doy a buscar, sí que me va a aparecer esta rúbrica que ya teníamos y que nos dice que es propio. Entonces aquí aparece la rúbrica que antes habíamos configurado y yo le puedo decir que utilice este formulario como plantilla. Si hago clic aquí, me vuelve a recordar si quiere que usemos esta rúbrica como plantilla para esta tarea. Y le digo que sí, que la usemos. Pero imaginaros que yo, claro, yo aquí en este saber básico tenía un tercer criterio, un tercer criterio de evaluación aquí y por tanto la voy a evaluar ahora en esta tarea. Yo puedo editar esta tarea, ¿vale? Esta plantilla que venía de la tarea 1, la voy a editar para esta tarea 2. Le doy aquí al botón de editar esta rúbrica y añado un nuevo criterio, que era el 2-3. Ya lo tengo aquí preparada en mi chuletilla. Control-C, copio este, Control-V. Imaginaros que yo, oye José María, es que no quiero volver a repetirlo de excelente, satisfactorio, mejorable, insuficiente... Le voy a guardar directamente, ¿vale? Fijaros qué es lo que ocurre. Me está diciendo ya que hace falta definir el nivel, aunque aparezcan en las mismas columnas, ¿verdad? Y estamos acostumbrados en hojas de excel, por ejemplo, que sólo poniendo en la parte de arriba de qué trata esa columna, pues sería suficiente. Aquí tenemos que editarlo, ¿vale? Y tenemos que volver a poner esos niveles de concreción. Pues nada, lo hacemos. Está muy bien que nos avise para no cometer estos errores. Bien, una vez que lo tenemos ya todo configurado, ahora vais a ver, lo voy a poner en orden ascendente, para que veáis el cambio, le doy a guardar. Y efectivamente, ahora me lo ha cambiado en orden ascendente, de menor puntuación hacia mayor puntuación. Y aparecen los tres criterios. Si ahora yo me voy a la tarea para evaluar esa tarea, hago clic en tarea y lo doy a calificar, efectivamente me van a salir aquí los diferentes criterios. Y simplemente clicando en el criterio correspondiente, ahora está... Mirad, fijaros cómo esto sumaría un 3 más 3, un 6. Si yo le doy aquí a guardar, cambios. Ese 6 me lo ha reconvertido, como estamos puntuando sobre 10, en un 5. Claro, ha tenido un insuficiente. Aquí en este criterio ha tenido mejorable, pero en el 2-3 ha sido satisfactorio y la tarea está aprobada. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la evaluación a través de rúbricas por tareas, que creo que puede ser muy útil. Venga, ánimo con ello.